hola chicos chicas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy les tengo este hermoso arreglo para easter y también les tengo cómo hacer estas almohadas usualmente una las consigue a 25 dólares y aquí yo te voy a enseñar cómo hacerla por 10 dólares y el arreglito también lo vamos a hacer por 12 dólares esta es la que a mí me gustó yo me fui a home goods y la vi me encantó estaban súper súper cara estaba como 40 dólares o no sé si está mal el el costo el precio no sé pero eso estaba costando yo compré estos en walmart y este conejito mal hecho que me pareció tan lindo y lo conseguí en el dólar empecé a sacar todas las flores de sus ramitos porque no iba a usar las otras cosas solo las cabecitas y con la ayuda de pegamento de silicona las empecé a pegar y así vamos a tenerlo aplastado hasta que se pegue bien estas me las conseguí en juan estaban al 50% de descuento y cada una me salió a 5 dólares me gustaron mucho y dije yo con esto puedo hacer las almohadas porque cuando tú vas y consigues almohadas así de decoración no bajan de 25 dólares y es caro aquí con la ayuda de mi máquina voy a coser los bordes de los dos lados y después voy a coser la parte de arriba y voy a dejar un espacio para poder poner la el algodón o el relleno que tú tengas yo ya tenía estos rellenos de una almohada que ya no lo estaba usando que me había roto el forro y entonces decidí poner el relleno en estas dos almohaditas que hice también puedes conseguir un pegamento que es para tela que también es buena y puedes usar para que no tengas que coser o si no tienes máquina te puedes ahorrar en ese sentido con esta almohada va a ser diferente con esta si voy a coser a mano porque si te diste cuenta abajo tiene un terminado diferente que si es que yo cosía con la máquina se iba a ver lo cosido una línea y yo no quería eso entonces con la aguja yo lo fui cosiendo pero por la parte de adentro no estaba haciendo que la aguja se me salga y si te invito a que te suscribas a mi canal prendas la campanita muchas gracias por estar viendo el vídeo hasta el final y espero que te gusten los resultados y lo trates aquí en mi canal vas a ver como yo ahorro dinero reuso cosas o busco ideas y cuídense mucho no olviden dale like bye bye